De nuevo, hoy vamos a hacer un bizcocho de kefir con harina de maíz, 100 gramos de panela, aunque le vamos a añadir también un poquito de stevia, y qué más que nada, contaros, voy a sacar el cártir. Son, les voy a decir los ingredientes, si queréis apuntarlos, pues los apuntáis. 4 huevos, 300 gramos de harina, en este caso de maíz, 100 gramos de azúcar panela, yo ya lo tengo aquí medido, 50 gramos de aceite de oliva, la ralladura de limón, 2 cuadraditos del tigre, le voy a echar una gotita de vainilla Dr. Ecke, para darle un poco de sabor, y nada más, precalentamos el horno a 180 grados, como ya veis, yo ya lo estoy precalentando, ya lo estoy precalentando, y vamos a empezar con la mezcla. Como siempre, lavamos las manos antes, a mí es que me pilla en aquel lado, donde suelo grabar. Estos huevos son camperos, o sea, son de las gallinas del padre de Javi, que las tiene para que los huevos, y casi siempre los tenemos. Así que súper sano el bizcocho. Añadimos las pucas, y vamos a añadir también ya las stevias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 gotitas de stevia. En este caso, utilizo santiberi. Lo batimos. Mientras que los bato corto, y ahora continuamos. Ahora añadimos el aceite. Seguimos batiendo, como podéis ver. Al llevar la panela queda un poco oscuro la arena. No sé si se ve. Pero claro, como no hay azúcar blanca, pues, no sé lo que tiene. Yo creo que estos son aproximadamente los 300 gramos. Añadimos el kefi. ¡Mmm, qué bien, mira! El kefi que todos los días hago. Como veis, es una receta muy sencilla. Y seguro que en casa gustará bastante. Seguimos batiendo y ahora seguimos. Ahora le ponemos la harina fina de maíz. Podemos tantar la pirellos, sí. Vamos a tomar la pirellos. Siempre queda mejor. Están listándolas. Uy, que no veis. Aunque de todas maneras no veis dentro. Yo ya los tenía medios, son 300 gramos de harina de maíz. Oye, un poquito. ¿Cómo lleva el tema de la luz? Yo he aprovechado hoy sábado para hacer bizcochos y otras cosas que quería hacer. Y en fin, mañana el domingo puedo aprovechar también. Ya he estado toda la mañana con la lavadora. y ahora le vamos a añadir, cuando ya hayamos incorporado también la levadura, en este caso el tigre, yo le voy a echar dos cuadraditos, se me ha olvidado la ralladura de limón, mira seguimos batiendo, seguimos, seguimos, ya sabéis que el limón se raya solo lo amarillo, si no amarga, quedaríamos sin el limón, traen muchísimas recetas, la verdad que le da un aroma exquisito, ¿sabes lo que le voy a poner también que tengo? pero muy poco, agua de azúcar, ya me la voy a rallar, otra cosecha, ahora si añadimos la levadura del tigre, un y dos, si no le pongo música al vídeo, que no sé si se lo pondré, escucharé y está viviendo el jugo, yo creo que esto ya lo queremos, vamos a añadirle el aroma de vainilla, no sé si echamos medio botecitos, con los cinco huele, eh, si, medio botecitos, guardamos, ahora solo queda nuestro molde, que ahora veréis, mirad el molde que he elegido hoy, ¿os acordáis de los cacicos Eureka de Tefal que valen para el horno también? y me gusta la forma que tiene y lo voy a hacer ahí, voy a ponerle su papel de horno, la verdad es que huele muy bien, y el papel de horno es que si no le hago para de mordarlo, eh, en la lata, la ruchita, y colocamos nuestro papel de oro pues ya más o menos lo llenamos bueno he tenido un pequeño pereza pero tiene solución pues ya nos vamos con el al horno 180 grados 50 minutos a los 44 minutos también va a decir y a ver cómo sale bueno pues ahora vemos cómo ha quedado bueno pues aquí tenemos ya el bizcocho de kefir harina de maíz y panela la verdad es que huele muy bien y ha quedado muy esponjoso como podéis ver muchas gracias por ver nuestros vídeos y apoyarnos gracias aquí tenéis recién horneado bizcocho de kefir bueno lo he cortado para ver cómo ha quedado por dentro y la verdad que ha quedado espectacular súper esponjoso y rico rico así que mañana para el desayuno ya tenemos un bizcocho casero y como siempre digo es lo más sano que podemos tomar los productos cocinados y hechos en casa y y y y y Gracias por ver el video.